La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha felicitado en una recesión en la tenencia de alcaldía de San Pedro Alcántara al Bolívar San Pedro, tras su éxito en el campeonato de España en clubes donde ha logrado dos sus campeonatos. La regidora ha querido reconocer los éxitos profesionales que han tenido en el ámbito deportivo y que lleven a lo más alto el nombre de Marbella y de San Pedro. La regidora ha querido reconocer los éxitos profesionales que han tenido en el ámbito deportivo y que lleven a lo más alto el nombre de Marbella y San Pedro y ha reiterado el apoyo del ayuntamiento al club en las próximas competiciones. Por su parte, el entrenador Tony Loco ha señalado que ha sido un torneo complicado pero hemos superado todos los obstáculos y los padres nos han ayudado mucho, sin ello habría sido muy difícil. Ha indicado que en España nadie nos conocía pero hemos llegado con una gran delegación. Nos encontramos en la tenencia de alcaldía de San Pedro Alcántara con todos los participantes de este gran torneo de Bolívar con lo cual los de San Pedro han quedado sus campeones y nos alegramos muchísimo. Hoy en reconocimiento al deporte y a lo bien que lo han hecho está la alcaldesa María Ángeles Muñoz y los representantes de cada equipo. Hablamos con el entrenador de San Pedro, con Tony, que nos va a hablar de cómo ha ido todo este torneo de Bolívar y Playa con lo cual se han traído ya el segundo premio, han sido sus campeones, ¿no? Buenos días. Sí, buenos días. Pues un torneo bastante complicado, vamos a decirlo, pero con lo que hemos podido prepararlo, como hemos podido prepararlo, pues hemos llegado a superar todo lo que había como obstáculo, ¿no? Y también decir que los padres que nos acompañaban nos han ayudado muchísimo porque sin ellos hubiera sido muy difícil. Sí, vamos a la otra punta de España. Nadie nos conocía, poca gente, vamos a decir, pero como hemos llegado con una gran delegación, pues nos hemos sentido como en casa y las cosas salieron como han salido, gracias a ellos. ¿Los equipos? Los equipos, había en el grupo de niñas, había unos 18 equipos, pienso, y en los chicos había 12 o 13 equipos, entonces ha sido por grupo, empezar a ganar por grupo, calificarse para los octavos, los cuartos, la semi y la final que hemos perdido, pero bueno, con un sabor mucho más agradable que otros tipos de torneos, ¿no? Muy agradable. Sí, vamos a decir que sí. Primero porque por nuestra estatura, hay que decir que son niños muy, para ver el nivel nacional, son bajitos, entonces frente a los gigantes de los demás clubes, pues han llegado a trabajar lo que hemos trabajado siempre, que es, pues, primero disfrutar, y segundo, pues, trabajar lo básico, la defensa y mucha agresividad en el saque, es lo que nos han permitido realmente llegar arriba, sino sin eso no podíamos llegar, porque hay muchísima altura, muchísima estatura, los niños son muy altos y muy, muy, muy bien preparados, entrenan varias horas al día y muchas veces en el colegio, tanto en el colegio como en el club, pues, pienso, espero que dentro de poco, pues, en San Pedro intente un poquito poner este sistema de trabajo, ¿no? Acoplar un poquito los estudios y el deporte, sí, el voleibol sobre todo. Pues, aquí tenemos, pues, el trillo que ha sido campeón de Andalucía, ahora se van a presentar para el campeonato de España, igual en La Coruña, el campeonato de España sub-17, ¿verdad? Sí, sub-17, entonces, tienen todos 14 años, al menos tú, ¿eh? 15, y son, pues, al extremo Fabio Rojas, ¿eh? Enrique Martín y José Manuel Orozco, chiqui. Entonces, son los que van a representar ahora a San Pedro en el campeonato de España sub-17 y a ver si pueden lograr algo mínimo o igual que los infantiles, eso esperamos. ¿El campeonato va dentro el fin de semana que viene? Sí, el fin de semana que viene, vamos el miércoles, vamos el miércoles o el jueves, para poder empezar a competir viernes, sábado, y si llegamos a la final, pues, el domingo, claro. Pero, no estamos mal acostumbrando nada, llegar al final siempre, pues, a ver si pueden lograrlo. Muchas gracias, y, bueno, ¿cómo ha ido, cómo ha ido? Muy bien, fue muy bien, y estamos muy contentos. Hoy, presenta, hoy, se han estado luchando con muchos rivales muy fuertes, ¿no? Sí. Es el entrenador, ¿no? Fueron fuertes. Hemos jugado contra rivales muy fuertes, sí, pero todo por los entrenamientos previos. Pero bien, ¿no? Sí, muy bien. ¿Cómo se ha pasado, a los participantes, a hablar con los jugadores de España? Pues, fue un campeonato, la verdad es que fue complicado. Lo que pasa es que nosotros llevábamos mucho tiempo preparándonos, y la verdad es que jugamos bastante bien. Tuvimos un cruce complicado, y ya la semifinal fue más sencilla. La final fue un muy buen partido, pero nos levantamos nosotros, fuimos quienes ganamos en el tiebreak. ¿Pero satisfecho de este año? Muy satisfecho, sí. Buenos días. ¿La experiencia, cómo ha sido? Pues, muy bonita, porque lo llevábamos esperando mucho tiempo, y ha sido una sorpresa ganar el campeonato de España, de Andalucía. Y, vamos, es un mérito logrado, y mucho trabajo, y ahora a la de España, a ver cómo surge la cosa. ¿Por qué pruebas más difíciles te has presentado? O sea, ¿tienes un momento que has pensado que no llegaba ahí? Los cuartos de final contra Aral, un equipo duro así físicamente, y nos costó, pero vamos, supimos salir. Después las semifinales también un poco costosas, y la final ya contra Marbella, que fue muy ajustada, y vamos, había muertes, y estuvimos ahí punto a punto, y lo logramos al final. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es evidente el buen ambiente. El buen ambiente que hay, son muchos los chicos, estamos hablando de casi 300 chicos que están en torno al boli en San Pedro, están haciendo un trabajo excepcional, todos, la junta directiva, entrenadores, las familias, porque los familiares se trasladan con ellos cada vez que ha habido un campeonato, y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos, y yo y aquí lo que les he querido reconocer es, pues eso, éxitos profesionales que han tenido dentro del ámbito deportivo, que ha hecho que sean considerados pues grandes jugadores, que lleven a lo más alto el nombre de Marbella, de San Pedro, y desde aquí, bien, enhorabuena a todos ellos. Pero ya seguimos luchando triunfos, porque no paran, ahora vuelven otra vez, yo creo que eso también los motiva, ¿no?, el que puedan estar en lo más alto, el que se lleven tan buena sensación, el que ganen campeonatos, los motiva, y yo espero seguir apoyándoles como lo hemos hecho desde el primer momento. Gracias.